Frustrada, entonces ahí hago lo que puedo, hago un poco de ruido, que es lo que me sale. Que a la mínima que hay algo, pues que seguro que pinta mal. No es lo que más me gusta, tengo que decir, porque es como que... Que seguro que aquí hay gato encerrado. La polémica separación entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar. Y es que tal parece que toda la historia que hay detrás de esta ruptura está muy lejos de acabar. Y más bien por el contrario, todavía tiene mucha tela que cortar. De hecho, ya la noticia no tiene nada que ver con el hecho de que estén separados. Y que incluso ellos no hayan podido llegar a ningún tipo de acuerdo con relación a la custodia de Sasha y Milan. Sino que justamente el futbolista del Barcelona se ha dejado ver muy cariñoso al lado de su nueva novia, Clara Chia Marti. Pero ahora a esta famosa polémica se suma el periodista Jordi Martín. Quien justamente le viene haciendo un marcaje personal al famoso jugador del Barcelona. Estuvo soltando una nueva información. Y es que estuvo revelando que la nueva parejita ya hasta se encuentra viviendo junta. Y aparentemente estarían viviendo en el departamento de Barcelona, donde Gerard Piqué en un inicio había vivido con Shakira. Todo indica entonces que Jordi se ha vuelto una especie de voz autorizada para hablar sobre esta polémica ruptura. Pues además él fue el que estuvo revelando recientemente las fotografías donde se ve al defensor del Barcelona al lado de su nueva novia besándose en el concierto de Dani Martín. Y mientras Piqué y Clara viven su amor a todo dar, vemos entonces a una Shakira que se ha dedicado entonces a buscar refugio en pasar tiempo con su sitio. De hecho según las palabras de este propio periodista, Shakira estaría más triste y desolada que nunca. Pero como si la polémica ya no fuese suficiente, este famoso paparazzi de la prensa rosa estuvo asegurando que va a estar revelando detalles bastante oscuros de Gerard Piqué. Detalles que justamente según él expondrían la fuerte traición que le hizo Gerard Piqué a Shakira. Te quitaré la careta Gerard Piqué, le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Y es que este famoso periodista se definió como un defensor de la cantante colombiana. Y estuvo afirmando que ya incluso le había suministrado al equipo legal de la cantante todos los documentos gráficos que probarían que Gerard Piqué es un ojo alegre. Incluso según la información de este periodista, estos documentos probarían al menos dos infidelidades por parte del jugador del Barcelona. Infidelidades que justamente serían utilizadas a favor de la cantante colombiana en todo lo que sería el juicio por la custodia de sus dos hijos. Saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades, una de 2016 y la de Clara Chia Marti, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fragó el engaño. Incluso el propio Jordi estuvo asegurando que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chia Marti lleva mucho más tiempo del cual se dice en la actualidad. De hecho estuvo asegurando que ellos tienen aproximadamente casi un año juntos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.